¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? Es que le parece entrar en el чемiendo el nada. ¿Y? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con el este hotel? ¿De acuerdo con el este hotel? ¿No? ¿De acuerdo con el el hotel? ¿De acuerdo con el hotel? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con el hotel? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!